Hace mucho te hablo de que fue como en el 2011 2012 más o menos estaba recién entrado al ejército mexicano y llegamos a un pueblo en el cual se decía que en dicho pueblo se era un rumor muy muy grande e inclusive hasta dentro dentro del mismo medio los militares decíamos que en ese pueblo vivía un familiar de aquel personaje de Sinaloa de baja estatura. Entonces se decía que esta persona, este personaje de baja estatura seguido iba a este pueblito porque iba a visitar a su familiar y hacía ciertas donaciones a este pueblo. El pueblo estaba hecho de pura, no me acuerdo qué material era, pero era un material caro. Todas las casas estaban hechas de este material, no recuerdo si lo recuerdo, te lo digo más adelante, pero era un rumor muy fuerte y nosotros seguido teníamos presencia en este lugar que está en Jalisco. Entonces en algún momento llega una orden carnal en la por el por la mañana llega una orden sale a ver personal oficial al mando con al mando de tu personal se prohíben los movimientos. El día de hoy actividades administrativas hasta nuevo viso, que son las actividades administrativas, lavar tu uniforme, limpiar tu arma, cosas personales que tienes o pendientes que tienen los elementos, pero se prohíbe el movimiento porque eres militar. Si tú sales a patrullar estás cometiendo un delito y ese delito se llama desobediencia y puede puedes aventarte hasta más de 10 años en la cárcel. Dependiendo cómo te lo metan, una prisión militar, que es lo mismo que una cárcel civil que no te dejan salir todos esos años por hacer ese movimiento se le llama desobediencia. Tú tienes que hacer lo que el mando te está ordenando porque eres soldado. Qué pasa en la en el transcurso de la noche? Se escuchaba un fiestonón plomazos, o sea, había un desmadre y nosotros no podíamos salir porque esa era la orden al día siguiente temprano. Reanuden, reanuden actividades con normalidad, salimos a hacer el mandado, la despensa, fuimos a comprar que ciertos insumos a la tiendita o de abarrotes y una señora se burló de nosotros. Para qué están aquí? Nada más. Por qué, señora? Pues ayer andaba aquí el que andan ustedes buscando a quien? Pues el chaparrito. Ya saben quién? El que viene de Sinaloa. No se hagan si ya saben que aquí aquí frecuenta mucho ayer andaba aquí y ahí es donde dices coincidencia que la gente nos está diciendo que ese señor se andaba paseando tranquilamente en el pueblo y a nosotros justamente el día que dicen que se estaba paseando a nosotros nos prohíben salir a trabajar. Ahí es donde dices algo no cuadra, pero el soldado actúa con normalidad porque él no se da cuenta que lo están utilizando. Pero si te terminas así como sospechando que algo no anda bien, que hay coincidencias que están pasando o en verdad si están ocurriendo y no terminó siendo una coincidencia y que que culero se ha de sentir. Sí, o sea, por ejemplo, tu canal que ha informado mucho cómo es que trabaja el gobierno, cómo es que también se hacen los arreglos. O sea, muchas cosas que dices tú por lógica pasan, pero perdón, pero ya con detalles, güey. Dices, güey, esta madre hasta los soldados, güey, son utilizados dentro de de pues de la maldad, güey, porque el pues es algo malo. Gracias. Gracias.